¿Qué tal amigos del Crocton? Muchas gracias por estar en una emisión más, oigan. Bueno, pues como lo habrán sabido si están enterados en redes sociales o en las noticias, en cualquier tipo de plataforma, vuelve a salir a la luz perros decapitados, gatos muertos y una serie de animales más en el Estado de México y aquí en la Ciudad de México se cree, se sospecha de que puedan ser parte de un rito de alguna secta. Ahora, para ahondar un poco en este tema, estoy con un especialista, un amigo mío, colaborador aquí del canal, Emanuel Pedraza de Defensoría Animal, que él está muy empapado de este tema. Ema, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Oye Ema, pues como lo decía ahorita en la introducción, alarmante nuevamente este tema de animales muertos que se cree que puedan estar utilizando en algunos tipos de rituales. Sí, alarmante, preocupante, un poco de arma, es increíble lo que está pasando. Empezó con unos cuantos animales decapitados, sobre todo perros y otras especies, en un municipio específicamente que es Neza. Lo denuncia una asociación, amigos tuyos y míos, que son Susi de Nikin, Nikin esa. Y bueno, el tema parecía anecdótico de inicio, triste, pero parecía que estaba listado. Y resulta que en últimos tiempos empezamos a ver esta... Se empiezan a replicar en distintos municipios del Valle de México, de la zona metropolitana. Y en la colonia del Valle también. Sí, bueno, en otro caso distinto, porque el de la colonia del Valle fue una denuncia que tomamos, que hicimos muy mediática para llamar la atención, que hicimos denuncia, porque al mismo tiempo más allá del tema mediático, que tenía que ver con que estaban realizando básicamente un acto de santería, de sacrificio de animales. Ahí sí llamamos sacrificio no más tanto, porque al final sí tiene una connotación religiosa. terrible, ¿no? Tenían un montón de gallinas, de cabras. Se denunció, fue una movilización ahí de las autoridades, no se logró mucho. Pero ese es un tema preocupantísimo, pero ese fue el de la colonia del Valle. Los otros de los cadáveres en el Valle de México es aún peor, porque son cadáveres regados por toda la zona conurbada. Terrible situación, ilegal y pues... Oye, Ema, ahora que tocas el tema de ilegal, obviamente me lleva a preguntarte la libertad de culto, de religión, obviamente esa es innegable, no se puede tocar, pero cuando ya se está metiendo con la vida de alguien, en este caso de animales, y no dudo tú me lo harás saber en un momento más, que pueda llegar a ser, puedan llegar a tomar la vida de personas inclusive, es cuando las cosas se salen de control, ¿no? Estar mezclando ahí esas ideas, ¿no? Sí, por supuesto, la libertad de culto que está además consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que es un derecho, ¿no? Pero hay que tenerlo claro que la libertad de culto también tiene que tener sus límites, ¿no? Sus fronteras. Cuando se atenta de manera, y además de esta manera, lo que estamos viviendo en el Valle de México es, o sea, por el dar extrema, son actos que no solo es el animal decapitado, o es vivo, le cortaron probablemente otras partes del cuerpo, son tirados como cualquier cosa en la calle, son un acto extremadamente violento, que refleja una patología seria, ¿no? De esta o de estas personas que lo están llevando a cabo, y que si fuera parte de un rito que es muy probable, no lo sabemos, porque no lo tenemos con certeza, podría serlo o no, o de un culto, simplemente la libertad religiosa no alcanza para entenderlo, no alcanza para eso. Este tipo de acto cruel está tipificado, sobre todo esto sucede en el Estado de México, y está tipificado como un acto de crueldad en el artículo 235 del Código, y tendría que ser sancionado. Ok, oye Emma, porque una cosa sería, que no dudo que alguien por ahí que llegue a ver este video, diga, bueno, pues si mataron a una cabra, ¿qué importa? De todas maneras me la iba yo a comer en barbacoa. Pero una cosa que también daría para otro tema, para otro episodio, es un animal de consumo, que me duele decirlo, pero es la realidad las cosas por su nombre, cuando matas a un borrego, porque lo vas a hacer barbacoa, pero otra cosa ya es matar por diversión, y sobre todo sanguinariamente como lo vemos acá, ¿no? Sí, por supuesto. Podremos no estar de acuerdo con el tema de consumir carne, tenemos que saber de dónde viene esta carne, que los animales que se llevan a cabo la matanza sea con el menor estrés posible, etc. Esto ya rebasa un tema, porque aquí no tiene un fin de supervivencia humana o de alimentación, es un fin o de una psicopatía muy seria, no de una enfermedad mental, violencia extrema, o un fin de un rito que además está explícitamente prohibido la legislación. El asunto aquí es que este tipo de violencia es un indicador muy, muy certero, lo dicen estudios internacionales, sobre todo en Inglaterra y España, que tiene algunos otros, Estados Unidos también, que este tipo de violencia, por supuesto, comienza con alguna especie y se reproduce hacia las otras, que en este caso sería el humano. Entonces... Y quiero decir esto claramente, la violencia es violencia independientemente del tipo de especie. El asunto es que se vuelve escandaloso hasta que se pierda una vida humana. No puedo permitir que llegue a eso, ni tampoco que siga violentando a los animales de esta forma. Hoy la autoridad, aunque se está actuando, hay denuncia penal, eso lo sabemos, por parte de la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de México, y están siguiendo el caso. La verdad es que es muy limitada la información que tiene para poder actuar, y esto es preocupante, porque esta persona o personas, pronto, si no es que ya lo están haciendo, van a reproducir esta violencia con nosotros, con las personas. Entonces, es un poco, le damos un llamado a la atención para que esto cambie. Ok. Oye, y bueno, pues para terminar la llamada, triste y desafortunadamente, y una vez más, el mercado de Sonora inmerso en este gran problema, ¿no? Sí, ya hablaremos de eso, pero el mercado de Sonora es el símbolo del maltrato, yo diría un símbolo del maltrato del mundo mundial, y es el principal proveedor de animales, no solo cabras, granjas, digamos, que se usan en santería, sino de especies silvestres, incluyendo leones, que luego platicaremos del tema, que es un tema bien complejo, y también es el mercado donde la gente va y compra perros y gatos para ser usados en ritos, y usados me refiero a cruelmente maltratados y asesinados. Ok, pues Ema, Ema, si me das oportunidad, nos volvemos a poner en contacto contigo para ahondar un poco más en este tema, es cabroso y con muchas aristas, pero vaya, este, el, quisiera yo decir bendito mercado de Sonora, pero pasan años y años y años y no se puede hacer nada al respecto. Vamos a tratar de hacer algo, ese es un tema importante para nosotros. Bueno, pues entonces quedamos pendientes con ese tema, Emanuel Pedraza, director de Defensoría Animal, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Saludos, saludos, hasta pronto. Muy bien amigos, bueno, pues de verdad, no se pierdan la segunda parte de esta entrevista, hay muchas cosas que tenemos que conocer, quizás tú creas que nada más puedes ir y comprar ahí tu incienso o tus velitas, pero hay mucha crueldad detrás de este lugar, así que los esperamos. Soy Arturo Cruz y les recuerdo que se puede vivir sin un perro, sin un gato, pero no vale la pena. Saludos. Saludos.